Las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió la alerta verde ante posible oleaje anormal y penetración del mar en las comunidades de Matancita, en Nahua, Gaspar Hernández, en Espaillat, y Bávaro, provincia de La Altagracia. El COE informó que el oleaje se tornará muy peligroso en las costas del país.